Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Que Entre Amigas. Yo soy Miriam y hoy les traigo una receta de Oreo Pops especiales para este día de San Valentín, 14 de febrero, día de los enamorados, día del cariño, como lo conozcas en tu país. Así que si tú quieres ver cómo hacemos estas deliciosas Oreo Pops, quédate conmigo porque vamos a comenzar. Para hacer estas Oreo Pops vamos a necesitar las galletas Oreo, pueden ser de relleno sencillo o de relleno doble. También vamos a utilizar Candy Melts, yo voy a usar el color rojo y el color blanco, pero también puedes usar este tipo de cobertura, no necesariamente de esa marca, aquí te dejo otra opción, dependiendo el color que estás buscando. Tengo algunas grajeas y perlitas para decorar y también voy a utilizar las bolsitas y los palitos para los Oreo Pops. Así que lo primero que vamos a hacer es poner a derretir nuestro chocolate. En este caso yo lo voy a trozar un poquito para agilizar este procedimiento, ya que lo llevaremos al microondas por intervalos de 30 segundos. En seguida lo voy a sacar del microondas, lo voy a mover un poquito para agilizar, como les digo, que se vaya derritiendo y no aplicar demasiado calor, ya que si aplicas demasiado puedes quemarlo. Así que 15 segundos más y será suficiente para que se haya derretido completamente. No se recomienda el baño María en este tipo de cobertura, ya que el contacto con el agua puede arruinar su textura. Ahora bien, si no tienes otra manera, trata nada más de evitar que tenga contacto con el vapor que sale de ese baño María o que no le caiga nada de agua. Y así seguimos con el proceso, vamos a abrir nuestras galletas Oreo por la mitad. Yo estoy usando un pequeño cuchillito para no romperlas. Enseguida voy a poner el palito en la cobertura de chocolate y así ponerlo sobre el relleno de la galleta. Voy a presionar un poquito, tratando de no romper la galleta obviamente, y así es como van a quedar más parejitas. Yo las metí al refri para que cuajara muy bien y no se vayan a soltar del palito cuando las vamos a meter en la cobertura. Ahora voy a poner un poco de papel encerado en una charola o en algún refractario o recipiente que tú tengas, puede ser también una rejilla. Y ahora sí, ya tengo el chocolate blanco listo, derretido, y voy a introducir la galleta o la paleta dentro del chocolate. Dando unos golpecitos para retirar el exceso y así las vamos a ir colocando sobre el papel encerado. Como yo no conseguí candy melts de color rosa, voy a usar colorante en gel. Agregaré una gotita de color rojo para obtener el color deseado. Este tipo de colorante no afecta para nada en la textura. Este me servirá para hacer mis decoraciones. Con lo que tú tengas, con lo que puedas conseguir, porque realmente a veces es más la imaginación que los recursos. Yo voy a combinar aquí las grajeas, los chochitos. Ahora voy a hacer algunas de color rojo. En este caso te quiero mostrar cómo, aunque no quedó 100% derretido al momento que lo metí al microondas, solo será suficiente seguirlo revolviendo para no tener que meterlo de nuevo al microondas y correr el riesgo de que el exceso de calor dañe nuestra textura. Yo estoy fundiendo el chocolate en estas tazas porque me parece que voy a desperdiciar menos y solamente estoy usando la cantidad que necesito. Y ahora voy a seguir haciendo lo mismo con estas galletitas rojas. Las estoy decorando igual. Y lo que voy a hacer enseguida es que con el color rojo que me quedó, voy a agregar un poquito de blanco para bajarle el tono y que me quede más como rosita. Y una vez que las terminamos de decorar, vamos a llevarlas al refri por unos minutos para que cuajen bien. Y pasados unos minutos las vamos a sacar y miren qué bonitas quedaron. Quedaron bien cuajaditas, bien listas para comerse, pero también algunas tienen imperfecciones, no se los voy a negar. Y así es como las vamos a arreglar. Con unas tijeritas vamos a cortar esos pedacitos que están de más. Y si las quieres regalar, pues aquí te doy la opción, vamos a ponerlas en unas bolsitas muy monas. Esta ha sido la receta de hoy, espero que te haya gustado, que la compartas, que nos dejes un like y que te suscribas. Y de antemano te deseo un feliz día del amor y la amistad aquí entre amigas. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Bueno, pues ahora tengo mi invitado que está probando nuestras deliciosas galletas Oreo. Oreo Pops. ¿Te gustaron, amor? Ellos son mis personas favoritas, así que por eso les hice sus paletas y las estoy compartiendo con ellos. ¿Qué me quiso? ¿Mam, can you open this one with this one? ¿Quieres saber de esta? ¡Táfate! ¡Wow! ¡Yo, y me, kiss! ¿Qué dice aquí? Kiss. Give me kiss. Espero que les hayan gustado estas ideas y pues que se las regalen a sus seres queridos. ¿A poco no se ven bien monas? ¡Ay, cositas! Si te has quedado hasta el final de este video, te quiero agradecer. También te quiero pedir que te suscribas si aún no lo haces. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y aquí en YouTube. Muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. O galletas de oro cubierta. De oro. De oro no. Oreo. ¡Oreo!